En el fondo vamos a hablar de la dignidad, esa que a veces nos quitan o que quitamos por esos elementos que mencioné. Sí, Sixto Porras, director del programa Enfoque a la Familia, conferencista, está esta mañana aquí en Buen Día. Hola, Sixto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte. Igualmente. Sixto, para comenzar directamente en el tema, un padre o madre con prejuicios, ¿qué clase de hijos cría? En primer lugar va a crear un hijo con un sentimiento de inferioridad o de superioridad, creando una distancia con el resto de las personas, o menospreciándolas, o haciéndose sentir superior, rechazando a aquellas personas por el color de su piel, por la posición económica, por el lugar donde viven. Y nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos porque lo van a enfrentar. En algún momento, Edgar, lo van a enfrentar. No por ellos, sino por los prejuicios que otras personas puedan tener. Por ejemplo, si un latino emigra a Estados Unidos o a Europa, tiene que prepararse porque podría enfrentar cierto prejuicio y tiene que saber quién es. Y esto es lo más importante, que nosotros empoderemos a nuestros hijos. Hay una época crítica, difícil, que es la escuela, Edgar. No sé cómo la pasamos, pero la escuela es el momento donde los sobrenombres abundan. El gordo, el feo, el flaco, aquello que te va a llenar de un sentimiento de inferioridad y te golpea, ¿no? Bueno, comenté a un grupo de ejecutivos la semana pasada que venía al programa a hablar de esto, que por cierto, envío un saludo a los de INCOP, que estuvo y me pidieron que los saludara, ¿verdad? En Punta Arenas estuve con todos ustedes, la pasé muy bien y me comí un superchurchel ahí en Punta Arenas, riquísimo. Este ejecutivo de otra empresa me habló al final de la charla y me dijo, yo soy de X ciudad de Costa Rica, dice. Mi profesor me dijo que yo iba a ser un fracasado porque era tonto. Y eso me llegó al corazón, pero no sé qué significaba yo para mi profesor que se lo dijo a mis papás. Oiga, prepárense porque este muchacho nunca va a lograr nada. Dios mío, él con sus ojos mojados me dijo, o yo soy un ejecutivo bancario y estoy aquí. Lo logré contra todo aquello que dijo aquella persona que me hirió y marcó mi corazón. No era fácil porque era simplemente un niño. Sixto, vos decís que uno puede criar hijos o con superioridad o con inferioridad. Con sentimientos. Con sentimientos. Ok. ¿Cómo se sabe hacia qué lado va el asunto? En primer lugar, puede crearse cuando nosotros tenemos un sentido de superioridad a partir del colegio donde estamos, a partir del auto que lucimos, a partir de que en medio de mi grupo de amigos solo usamos determinadas marcas. Cuidados, cuidado, 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 porque usted está creando una fantasía en el corazón de su hijo que en algún momento puede convertirse en una trampa contra él mismo. Es decir, yo solo tengo que usar esta marca para ser aceptada o solo voy a determinados lugares y eso es una trampa grosera, muy grosera. Y aquí hay que reconocerlo, Edgar. Tristemente, los costarricenses usamos mucho, y uso este término, espero ser comprendido, la chota, ¿no? La burla, el menosprecio, ¿no? Bueno, te lo comenté cuando hablamos un día de estos, me dio dolor ver algunos anuncios de la inauguración del estadio donde parecíamos nosotros unas grandes estrellas vacilando y poníamos al chinito como en una posición casi tonta, ¿no? Error. Es decir, en una publicidad jamás puede estar la expresión del menosprecio hacia alguien por la cultura que viene. Y eso es incorrecto porque no se... A mí me parece que eso sucede mucho acá en los chistes, en la publicidad, en otros países eso es prácticamente... Eso es un delito. Eso es un delito. Exactamente, eso es un delito. Y disculpe que use un ejemplo que a mí me causó una impresión. No estoy acusando, no estoy diciendo que es. Yo estoy diciendo a mí me causó esa impresión. Y me dio vergüenza. Es decir, yo no puedo hacer sentir a nadie mal. Pero es que esto aquí, este es un país para mí muy cargado de prejuicios. Exactamente. Te lo digo como guanacasteco, ¿verdad? Cuando uno migra aquí al Valle Central, las cosas que te dicen y la manera en que te miran, ¿verdad? Pero estás hablando de 20 años atrás, no ahora. Hoy guanacaste es la capital de este país. Hoy todos quieren... Perdón, Edgar. Y aquí hay que sacarlo. El otro día de una charla en Iberia, el 95% de las personas eran de otra ciudad. Y les pregunté, ¿quisieran irse de aquí? No. Dice, esta es mi tierra, yo amo guanacaste. Es nuestro boom, es un momento, pero hace 15, 20 años, cuando veníamos con acento acá a la universidad, decir ser guanacasteco. Yo escuché a algunos compañeros en la universidad donde profesores se burlaban de los guanacastecos, menospreciándolos como tontos o poco capaces. Y lo decían públicamente. Un aula universitaria, un profesor sacando su prejuicio, ¿no? O cuando viene alguien de Nicaragua. En algunos momentos, cuando me he topado a alguien que escucho su acento, yo sé que es nicaragüense y le pregunto, ¿y vos de dónde sos? Y puedo ver cómo se sonroja. Y me da dolor. Y lo único que quiero decirle era, mi mamá era de Nicaragua. Y es honroso ser de esta patria hermosa y bella. No tiene nada de malo. Pero me da dolor que alguien, cuando se relaciona con los costarricenses, se relaciona con miedo al rechazo por el prejuicio erróneo con el que hemos sido educados y tenemos que detenerlo. ¿Qué clase de persona es la que crece con prejuicio, Sixto? Una persona complejada, principalmente transmitido por sus padres. Alguien que viene de una necesidad, alcanza un nivel económico y no quiere parecerse a nada de lo que un día tuvo, entonces genera una apariencia para vivir de la apariencia. Y eso genera un prejuicio. El color de nuestra piel, cuando, o por nuestro acento, o por nuestra etnia, o por nuestra nacionalidad, tenemos vergüenza de ser nosotros porque los demás generan un sobrenombre, o me humillan, o me ridiculizan, o me subestiman. Y lo importante es entender, Edgar, que todos somos iguales delante de los ojos de Dios, delante de los demás, y que el valor que nosotros tenemos, aquí entro a la parte propositiva, no puede dármela otra persona. El valor que yo tengo, tengo que entender que me lo doy yo mismo porque soy la creación hermosa de Dios y tengo que verme de esa manera. Soy la persona correcta en el tiempo correcto. Bueno, eso habla de Dios, ¿verdad? ¿Quién me la atorga? ¿Quién me lo atorga? Eso te iba a preguntar. Hay gente que le da el derecho a los demás de que manejen su dignidad. Sí, y eso es un error. Pero eso es muy propio, digamos, del niño que busca aceptación, ser parte del grupo y entonces permite que los demás le acepten y tiene obsequia cosas, ¿no? Y trae obsequios. Yo quiero decirte que en algún momento todos hemos comprado la dignidad a partir de obsequios y de favores con tal de ser aceptado en determinado grupo. Pero eso está bien cuando usted es niño, cuando usted no sabe cuánto vale. Y aquí nosotros los padres tenemos que criar a nuestros hijos con una altísima dignidad. Que ellos se sientan honrados de ser las personas que son, de dónde vienen, en cuenta la historia. Que ellos se sientan privilegiados de su etnia. Que ellos se sientan bien con ellos mismos. Pero nunca con un sentimiento de superioridad. El otro elemento que estamos mencionando, Edgar, y que es fundamental que nosotros lo entendamos muy, muy claro, es que tenemos que aprender a convivir en un mundo donde todos inmigramos. O sea, todos somos extranjeros. Vinimos de algún otro lugar y llegamos a un lugar. Y tenemos que aprender a vivir con dignidad y a tratar a los demás con dignidad, Edgar. Sí, en realidad los únicos que pueden decir que son autóctonos de acá son los aborígenes. ¿Y quiénes son los más menospreciados y los que tienen que superar el prejuicio producto de que los extranjeros los hicieron sentir extranjeros en su propia tierra? Los indígenas, en verdad. Injusto. Injusto. No es correcto. No es correcto. Nosotros tenemos que aprender a tratar a todos los demás con dignidad. Te doy un ejemplo. Cuentan que un grupo de ganaderos fueron a determinado lugar a una exposición. El hijo, con algunos ínfulas o sentimientos, trata con menosprecio a alguien que trata de llegar a comprar un ganado. Por ahí, el padre, lleno de sabiduría, viendo a su muchacho menospreciar al caballero descalzo y de chonete, arriba, se le acerca para oír su inquietud y dice, veo que usted observa el ganado. Dice, sí, dice, y le he preguntado a su hijo que cuánto cuesta, pero me dice que es muy caro. Entonces el padre, con ese sentimiento sabio, con esa identificación del ser humano, lo toma de la mano, le explica, le cuenta de qué es la raza, cuánto vale, y le pregunta, ¿quiere usted llevarse uno? Dice, bueno, dice, uno no, dice, todos. Y saque el chonete y paga de contado. Es decir, jamás usted puede menospreciar a alguien por su apariencia física, por el tono de su voz, por su color de piel. Usted no sabe con quién habla. Bueno, yo creo que todo el mundo recordará a la famosa cantante británica que llegó al, a, ¿cómo se llama?, al concurso este en Inglaterra y que impresiona a todos con su voz. Exactamente. ¿Verdad? Es, digamos, el ejemplo más real que tenemos en este momento, gracias a los medios de comunicación, ¿verdad?, a lo masivo que se hizo. Por eso es que nosotros debemos de preparar a nuestros hijos en varias direcciones, Edgar. En primer lugar, tenemos que prepararlos para enfrentar el rechazo, para enfrentar la burla, enfrentar el menosprecio. Ok, antes de entrar a eso, 905-296-2170, estamos hablando hoy con Sixto Porras sobre los prejuicios y de alguna manera sobre la dignidad, cómo se le enseña a los hijos a vivir con dignidad y a no vivir con prejuicios. Ahí está el número de teléfono en pantalla para que participe con nosotros. ¡Gracias!